La Casa de Justicia de Envigado es un espacio donde los ciudadanos encuentran atención amigable, integral y gratuita, además de una respuesta centralizada, ágil y oportuna a sus inquietudes y requerimientos relacionados con el acceso a la justicia. Los servicios que esta casa presta a los envigadeños son Centro de Conciliación en Equidad y en Derecho, Consultorio Psicológico y Jurídico, Comisarías Tercera y Cuarta de Familia, Inspección Sexta de Policía, Juzgado de Pequeñas Causas, Fiscalía General de la Nación, Centro de Atención Penal Integral a Víctimas, Personería Municipal, Autoridad Administrativa Especial de Policía, Policía Nacional, Grupo de Policía de Prevención y Educación Ciudadana, Consultorio Psicológico y Jurídico con Enfoque de Género y Diferencial, Fundación de Atención a la Niñez, FAN, Jugar para Sanar. Hoy queremos invitar a toda la comunidad envigadeña que haga uso de estas instalaciones, Este es un programa nacional, Programa Nacional Casas de Justicia. Tenemos una cantidad de instituciones a nivel nacional y local que prestan servicios a la comunidad. Este es un espacio interinstitucional que aplica mecanismos de justicia formal y no formal, donde los ciudadanos reciben orientación sobre sus derechos y sobre cómo prevenir el delito y contribuir a la sana convivencia en el territorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!